Siempre les decimos que detrás de los números están los dramas particulares. Por supuesto, hay que darle rostro a esos números. En Santander continúa la alerta hospitalaria por la ocupación de 98,9% en camas UCI. John López, los saludo. Muy buenas noches. ¿Cuántas personas están a la espera de una cama en las unidades de cuidado intensivo? Hola, Mateo. Muy buenas noches. Pues en este momento son 53 las personas que en todo el departamento de Santander están a la espera que se desocupe una de estas unidades de cuidados intensivos. Importante decirle a todos nuestros televidentes que de estas 53 personas, 20 pertenecen a otros departamentos como Norte de Santander, Bolívar y Cesar, que ante su alta demanda por pacientes que se han venido complicando por temas de COVID, han solicitado a las autoridades de salud de Santander ser tenidos en cuenta para uno de estos cupos. Hoy Santander solo cuenta con 7 camas disponibles, todas ellas en el área metropolitana, 5 en Bucaramanga y 2 en Florida Blanca. Con una ocupación UCI del más del 98% y solo 7 camas disponibles, Santander atraviesa su peor momento desde el inicio de la pandemia. Los indicadores de pandemia no bajan, los casos activos diarios son más de 2 mil casos diarios, a su vez los números de fallecidos son más de 50 fallecidos. La cifra de muertes también preocupa con un número muy cercano a los 6 mil fallecidos. Estamos viendo fallecer gente muy joven con estas nuevas variantes del virus que no han respetado vidas de jóvenes y adultos y adultos mayores. Y quienes han logrado sobrevivir a la pandemia cuentan su historia como una de las experiencias más difíciles que han tenido que pasar. Los médicos no querían dejarme ingresar por el colapso que existe actualmente en el hospital. Nelson hace parte de los 166 mil santandereanos que han logrado ganarle la batalla al virus. Fueron aproximadamente 8 días sin poder dormir. Fue un mes completo que duró para mí todo esto, el cuento del COVID, pero afortunadamente ya estamos bien. Ante el colapso hospitalario en Santander, las autoridades han optado por dotar a los hospitales de los municipios más apartados. Ese hospital que será de mucho beneficio para los más de 35 mil habitantes del municipio de Arbosa, Santander. Hoy en Santander son 53 las personas que esperan una cama UCI para sobrevivir. En Santander, municipios como San Gil, Socorro, Vélez y Barranca Bermeja tienen todas sus unidades de cuidados intensivos completamente llenas. Y en materia de cifras, el departamento hoy superó nuevamente los 2 mil nuevos casos de contagios y 52 personas perdieron la vida. Desde Bucaramanga, John López, RTBC Noticias Conectados, 24-7.